Música 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 Hey what's up my gente Estoy un poco enojado, si me ven con la cara de enojado Enojado estoy frustrado creo Me acaban de robar mis lentes Hace un par de minutos Fue en cuestión de segundos Fue algo muy rápido y en verdad Me tiene como algo enojado No se como explicarlo pero Bueno, anyway Esto es Oye Friday Y esto es 4 de Julio Yes Entonces mi gente hoy es 4 de Julio Aquí en Nueva York vamos a celebrar Un botecito para ver juegos artificiales A ver si vienen de visita o vienen cualquier cosa En Nueva York ustedes pueden averiguar Demasiadas fiestas de acá Están para ver los juegos artificiales Y también pueden encontrar a precios económicos Para verlos en un barco Se los recomiendo realmente es mi primera vez Vamos a ver que tal Pues ya estamos yendo al bote Pues se ve bueno eh Y ya vamos a ver Pues miren este es el bote Vamos a ver 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues vamos a ver como va. Realmente estoy emocionado. Salud, feliz cinco, no, shit, feliz cuatro de julio, yeah, dia de la independencia.